El escritorio, la silla, el ordenador, el monitor, el teclado, el ratón, el teléfono, el ratón, el escritorio, el teléfono, el ordenador, el teclado, el monitor, la silla, el lápiz, el bolígrafo, el sacapuntas, la goma de borrar, la regla, las tijeras, el rotulador, el rotulador, la regla, las tijeras, el lápiz, el sacapuntas, el bolígrafo, la goma de borrar, el cuaderno, el clip, la grapadora, las grapas, el pegamento, la cinta adhesiva, el sello, el pegamento, la cinta adhesiva, el cuaderno, la grapadora, las grapas, el clip, el sello, la calculadora, la memoria USB, la papelera, el sobre, la carpeta, la impresora, la fotocopiadora, la trituradora de papel, el papel, el proyector, la papelera, la carpeta, el sobre, la potocopiadora, la fotocopiadora, la fotocopiadora, el proyector, absorba, la memoria USB, la calculadora, la preferencia viaja. La trituradora de papel La impresora